Música Será reinar con él, allá en la eternidad, que momento feliz, que momento feliz, que momento feliz, será reinar con él, allá en la eternidad, que momento feliz. Música Allí no habrá más luna ni más sol, porque el cordero de Dios será la luz, bueno es saber que fue a preparar un día que se inclinará. Música 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 Música